En esta primera secuencia hemos hecho la maniobra de esquiva a 68 km por hora. El coche la completa satisfactoriamente. La rueda trasera interior se levanta en el segundo movimiento cruzco de volante, pero eso no afecta la trayectoria. La segunda prueba la hicimos a 71 km por hora. No la completamos limpiamente porque tiramos uno de los conos. El conductor no tenía la impresión de que la maniobra fuera complicada o el deslizamiento de las ruedas excesivo. Como se puede ver en este caso, tampoco fuimos capaces de hacerlo correctamente. Si bien tiramos un cono distinto que en el caso anterior. El control de estabilidad entra en funcionamiento pero no es excesivamente intrusivo, pues deja que el coche siga rodando con cierta fluidez. En este caso, el coche tiene muchas más dificultades que anteriormente para ir por donde se marca con el volante. El deslizamiento de las ruedas es más acusado y la carrocería se mueve de forma mucho más ostensible. El Kia Sportage hace los cambios de apoyo con relativa fluidez, pero no de forma especialmente ágil. El control de estabilidad ayuda a que el coche mantenga la trayectoria, pero sin intervenir de forma brusca.